Y seguimos aquí en Buenos Días Miami, muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía como siempre le digo. Y ahora estamos acompañados de un joven talento cubano, Carlos Camilo, bienvenido a nuestro programa. Él solamente tiene 22 añitos y con 22 años ya tienes 300 canciones compuestas, ¿cómo es eso? Bueno, es que me ha tocado, como estábamos conversando ahorita, madurar un poco rápido, ¿no? Y tengo la musa siempre, me vienen ideas. Inspirada. Inspirada siempre. Bueno, ¿y de qué escribes tú? ¿Qué cuentan tus canciones? Bueno, a mí me gusta hacer canciones mucho de romántica, pero sobre todo es muy importante que le dejen un mensaje a la gente, que la gente pueda cantar algo de esas canciones. Por ejemplo, ¿qué le dices a la gente? Y a los jóvenes sobre todo, ¿no? A los jóvenes, sí. Me gusta decir muchos mensajes positivos, que sigan adelante, que estudien, que siempre tengan fe, que aunque la vida es un poco dura, siempre el momento llega. ¿Por qué tú dices que la vida es un poco dura a esta corta edad que tú tienes? ¿Has madurado mucho? Sí, me ha tocado mucho porque, bueno, vengo de un país, vengo de Cuba, un país que amo con todo el alma, pero es bien difícil porque vengo de principios muy pobres. Pero con la ayuda de mis padres pude llegar a este gran país de libertad y hay que trabajar mucho. Bueno, con la ayuda de sus padres, con su talento también y su perseverancia, este muchacho es cantante, es compositor, es pianista, es arreglista, pero ¿qué tiempo tú tienes? Músico, poeta y loco. Músico, poeta y loco. Tienes ahora una canción bellísima que se llama Despertando, ¿no? ¿Dónde la podemos escuchar y encontrar? Bueno, es necesario que las personas ya sepan que está en iTunes, en Amazon, ya la pueden comprar y que visiten carloscamilo.com. En carloscamilo.com te vamos a seguir, pero te vamos a seguir también ahora aquí en Buenos Días, Miami, porque todos queremos seguir despertando contigo. Seguro, así mismo. Despiértanos, por favor. Gracias, Camilo. Me despierto sintiendo la voz de tu almohada en el cuarto de tu desnudez. Y al mirarte se escapa la sonrisa y en tu espalda se dibuja mi ser. Y el espejo cansado de tanto reflejo derramaba el tiempo sobre el reloj. Y el rayito de luz lo daba a mi carácter con destellos en mi corazón. Dime si tú sentiste lo mismo que yo, necesito saber que lo nuestro es amor, que sea una locura pensar en los dos, condeno a tu alma y no pierdas amor. Aunque tú te abandones por ser tan feliz y las olas te inviten conmigo a existir. Es preciso decirte al olvido, mi amor, eres una princesa a los ojos de Dios. El espejo cansado de tanto reflejo derramaba el tiempo sobre el reloj. Y el rayito de luz lo daba a mi carácter con destellos en mi corazón. Dime si tú sentiste lo mismo que yo, necesito saber que lo nuestro es amor, que sea una locura pensar en los dos, condeno a tu alma y no pierdo el sabor. Aunque tú te abandones por ser tan feliz y las olas te inviten conmigo a existir. Preciso decirte al olvido, mi amor, que eres una princesa a los ojos de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!